¿Qué tal genófragos? Bueno, para empezar estoy grabando con una cámara nueva, una cámara sencilla, es una Nikon Coolpix, así que no sé cómo se va a ver o cómo se va a oír esto. El tema de hoy es sobre El Salvador, 2007. Se cumplen 100 años, el 7 de junio lo hará, se cumplirán 100 años de la erupción del volcán de San Salvador, en 1917. Entró en erupción ese volcán que está en la capital, está a dos horas de aquí, y bueno, causó muchas muertes, mucha destrucción, pero lo interesante aquí es que fue una erupción provocada por un terremoto. Un terremoto localizado muy cerca del volcán, a 20 kilómetros de profundidad, y que desencadenó la erupción del volcán de San Salvador. Una erupción que en esa ocasión provocó que se secara una pequeña laguna que había en el cráter, y que la columna de cenizas y sobre todo la emisión de lavas, en ese caso fue hacia el norte. Actualmente, la ubicación de toda la población está en el flanco sur, pero una próxima erupción no se sabe hacia dónde puede salir, puede salir por el conducto central o desviarse por alguno de los flancos y salir por alguna de las grietas que ya existen o generar nuevas. En la ascensión del magma, pues uno no sabe al final por dónde puede llegar a salir. Lo que busca el magma es la zona de acceso más fácil, y eso suele ser la zona de chimenea. Pero, bueno, no tiene por qué. El volcán de San Salvador, que lo tengo por allí, perdón, el de San Miguel, el que tengo cerca de mi casa, a 10 kilómetros en aquella dirección, pues una de las últimas erupciones también salió por una grieta en uno de los flancos. Ese es el contexto, ¿no? Se cumplen 100 años de esa erupción en una zona de alta vulnerabilidad. Estamos hablando de que la capital de El Salvador, San Salvador, es una de las zonas más vulnerables, pues yo no sé si del mundo, pero debe estar ahí, ahí, porque tiene este volcán del que estamos hablando en el lado oeste, el volcán de San Salvador, y en el lado oeste tiene la caldera de Ilopango, que tuvo una de las erupciones más brutales registradas en la historia, y que incluso hay un documental del Discovery Channel hablando de él, del History Channel, perdón, del History Channel, hablando de esta erupción y las consecuencias que tuvo. Ya en el podcast ya creo que he mencionado ese tema. Bueno, entonces, ¿cuándo se espera la próxima erupción? Bueno, todavía no hay cálculos, pero ese es el otro tema que quiero tocar en este vídeo, que es la recurrencia o los periodos de retorno. ¿Por qué? Pues ahora ya se van a empezar a hablar de, si el periodo de retorno es de 100 años, supongamos, ya toca una erupción. Si hace 100 años ya se ha cumplido, este año puede haber otra erupción. Vamos al meollo del tema, periodo de retorno. Estábamos hablando de volcanes, he estado mirando y realmente no he encontrado cuál es el periodo de retorno del volcán de San Salvador. Pero fuera cual fuera, si es, por ejemplo, un periodo de retorno de 100 años, y la última erupción fue hace 100 años, ¿quiere decir que este año toca erupción? Es lo que quiero hablaros. Supongamos, ahí vamos a hablar temas de periodo de retorno y probabilidad. Supongamos, supongamos, he ploteado aquí años y en este caso, pues una explosión volcánica, ¿no? El índice de explosividad volcánica. Marcamos un índice de explosividad volcánica por aquí. Y queremos ver, o históricamente, cuántas veces se ha superado este tipo de explosión. Entonces, podríamos decir que estos eventos superiores tienen un periodo de retorno determinado. ¿Cómo se hace eso? Bien, yo tengo aquí que cada línea es un evento que ha superado este índice de explosividad volcánica, esta erupción. Si yo tengo una historia bastante amplia, puedo sacar un promedio, un promedio de cada cuánto tiempo sucede un evento, en promedio, en promedio. Como veis, la distancia no es homogénea, no es cada 50 años sucede. No, aquí es un poco más, aquí es un poco menos, aquí es un poco más, aquí es un poco menos, pero en promedio, en promedio, eso nos dará un valor, supongamos, supongamos que nos da de promedio 100. De promedio, 100 años. Esto sería el periodo de retorno. T igual a 100 años de periodo de retorno o de recurrencia. Pero, como os decía, ¿cuál es la probabilidad de que en un año concreto suceda? Pues la probabilidad es la inversa del periodo de retorno. Por esto, tenemos que en este caso, es uno entre 100, que sería 0.01, que es igual a un 1%, un 1% de probabilidades de que un año determinado suceda una erupción que supere este índice, en este caso, que estamos estudiando. No.